¿Se pueden evitar los efectos secundarios de los tratamientos médicos contra el cáncer? Sí. Antes que nada, hay que recordar que no todos los pacientes sufren los mismos efectos secundarios ni con la misma intensidad. Pero sufrirlos merma mucho la calidad de vida y, además, alguno de ellos puede llegar a ser devastador. Con una alimentación adaptada a tu estado de salud, puedes paliar efectos secundarios tales como las náuseas, los vómitos, la pérdida de peso o la bajada de defensas. Realizando ejercicio físico a diario, puedes paliar efectos secundarios tales como la falta de energía, el estrés, la ansiedad, la bajada de defensas y, además, harás que los tratamientos médicos sean más efectivos. Y con una correcta gestión del estrés, podrás evitar también la ansiedad, descansarás mejor por la noche y ayudarás a mantener tu sistema inmune en buen estado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta información te haya sido de interés. Nos vemos pronto en otro vídeo.